de presencia virtualmente, ya no se habían acompañado antes y estamos muy felices de volver a retomar. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar sobre cómo seguir adelante cuando las cosas no van como esperas. Bueno, la dinámica que vamos a manejar. Primero, una preparación que va a ir y que trae eso. Después, una pequeña charla de Saúl y Medina. Luego, la charla de fraileza. Y luego, viene ya por último, un espacio de preguntas que creo que les había comentado alguno de ustedes. La idea es que, para las personas que están virtualmente, me pueden escribir por el chat algunas dudas que les van a ir surgiendo y también ustedes presencialmente luego levantar a la mano respondiendo preguntas relacionadas con el tema. Para los que están aquí presencialmente, te digo, yo estoy preparando el celular apagado. Alarmas, mensajes, todo tipo de cosas para evitar interrumpir las conferencias y pues vamos a tratar de no hacer mucho río, porque como saben, no tenemos micrófono. Creo que se está escuchando bien. Si alguien tiene problemas virtualmente, por favor, estén en el chat. ¿Ah? Pero el resto, entonces, ya podemos... Vamos a dejar las cinco. Esa es la cinco. Son las cinco y diez. Les invito, muy buenas tardes. Les invito a poner los pies para la grabación. Si están ingresando personas, síguenos, por favor, pueden tomar sus asientos. Siempre se oye por un poquito lejos. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, encontramos un mensaje que yo quisiera que llegara a nuestros corazones. Se habla del consuelo, el consuelo de Dios. Es Dios ordenando al profeta, consuelen a mi pueblo. Durante este tiempo, especialmente estos dos años, últimos, a la fecha, hemos experimentado dos pérdidas, contradicciones, negocios que no funcionan, esperanzas que se frustran. Y conversando con mi querido hermano aquí presente, hemos querido retomar estos conversadores que deseamos, desde el ángulo de seguir adelante, de mirar al futuro. Pero no lo hacemos solo con nuestras fuerzas, sino que ponemos nuestra esperanza en ese Dios que quiere consolarnos. Padre celestial, que enviaste a tu Hijo Jesucristo al mundo, para que nosotros pudiéramos experimentar la grandeza de tu misericordia, de tu perdón, de la vida nueva que solo tú puedes dar. Te pedimos que unjas nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros oídos y sobre todo nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que en tu pueblo, representado en estos queridos hermanos y quienes siguen esta transmisión, puedas sentir el consuelo, la fuerza para seguir adelante. Uno, esta intención de mi corazón, que creo que es la que tenemos todos en el alma, la uno, a las intenciones y al corazón de María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del bien y de tus lujos. San San María, Dios, le da a los otros pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Pedimos igualmente la compañía amable, bendita, de nuestros ángeles custodios. El Señor nos dio los ángeles de la guarda con un propósito muy claro, y es que fueran nuestros sedecanes, nuestros guardaespaldas, nuestros maestros personales en este camino de la vida y de la fe. Ángeles de Dios, que en las alturas del cielo veneráis al Altísimo, y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres, haced nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Tiene la palabra el psicólogo Saulo Medina, de que en el nombre de Dios se demanda. Gracias. Buenas tardes a todos y a quienes nos están siguiendo a través del asunto. Esta enseñanza la he querido organizar de la siguiente manera, igual es la pena tener presente estos planteamientos que hago ahora. Vamos a ubicarnos en una línea de tiempo imaginaria que tal vez no nos hemos vivido, en donde, caputo, todo explotó en mil pedazos. Ahí vamos a empezar a hablar. Con la dimensión o con las posibilidades de intentar mencionar dos cosas a la vez. Vamos a ver si lo logramos con la asistencia del Espíritu Santo. Una, cuando de pronto es un fracaso en la órbita personal o afectiva. Me he intentado acercar a mi esposo para dar las cosas y eso no ha sido posible. He intentado hablar con mi hija porque me doy cuenta que está un novio que me genera muchas dudas y eso no ha sido posible. Resulta que voy por el tercer trabajo y desafortunadamente las cosas vuelven a ser iguales. Me están diciendo que no voy la talla. Vamos a ver qué podemos decir al respecto. Bueno, apenas es humanamente explicable y diría yo que lógico que cuando las cosas no saben como uno espera, haya una carga emocional. ¿Por qué? Porque si hay uno de los fracasos que describí hace un momento, ¿Qué es lo que eso implica? Problemas, dificultades, quedarse sin empleo es empezar, para muchos, es empezar a mirar qué voy a hacer con el coche de la asistencia del Espíritu Santo y las pensiones de los hijos y el mercado y todo. O una dificultad afectiva, entonces enfrentar la soledad, un rompimiento de familia, yo no conozco ningún caso. En 20 años no conozco ningún caso de una separación en donde los hijos de una u otra manera no hayan sufrido consecuencias. Entonces, por supuesto, esos son momentos muy difíciles. ¿Cuál es mi primera recomendación? Llorar, si usted siente necesidad de un desahogo, pero no quedarse llorando. Es necesario, es necesario porque el golpe es fuerte, porque no es poca cosa lo que está sucediendo, porque no somos un país en donde uno encuentra el trabajo, y yo creo que no somos un mundo, donde se encuentra el trabajo rápidamente, porque a veces se pierde un patrimonio que se ha acumulado durante años, de una manera necesaria y significativa, porque a veces ese patrimonio es afectivo y es el matrimonio, entonces resulta que, ¿qué hago cuando tengo 40 y pico, 30 y pico, llevo 10 y pico, y resulta que me entero que por ahí no era, porque me notifica mi esposo, mi esposa, que es que siempre no, decía mi papá, por cierto. Entonces, una primera recomendación, usted intente desahogarse, pero no se quede en el llanto, por favor, porque así como no conozco a nadie que haya, que no haya superado una, o que no haya tenido dificultades con un fracaso grande, tampoco conozco a nadie que solo a punta de lágrimas, que giros, haya salido adelante, también eso hay que mencionar. Ya Reíza nos contará ahorita cómo encontrar consuelo en Dios, lo intuyo yo por la oración como he tardío. Así que, usted tiene que, si no puede, pues llorar. Y ahí sirve mucho, porque yo llamo el círculo primario de afecto. Yo lo llamo así, CPA, es decir, papás, hermanos, esposa, hijos, tíos, sobrinos, personas cercanas a nosotros. Este no es el tema de hoy, pero por eso tenemos que cuidar la familia. Porque a veces no es fácil encontrar quien te apoye de puertas para afuera. Segunda recomendación. Tengo 12, así que me tengo bien más rápido. Hay que ponerse en una lógica de aprender de lo que pasó. En psicología utilizamos una técnica para evaluar. Se llama análisis funcional. Bueno, será porque es mi profesión, pero a mí me parece eso la octava maravilla del cielo. De la humanidad, más bien. ¿Qué es el análisis funcional? Mirar por qué se da una situación. Entonces, pasó esto. ¿Qué fue lo que sucedió antes? ¿Qué era lo que estaba pasando antes? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de lo que sucedió? Si bien ese es un análisis que, digamos, de una manera respetuosa, tiene una órbita profesional, pues también existe la inteligencia. Y Dios nos la concede y nos da el sentido común para uno revisar. Por ejemplo, recuerdo que una vez a una dama con la que me entrevistaba, teníamos sesiones, esto no se había guardado mi mamá. Calcule usted. Y ella ya llevó a once años de su Pascua, casi doce. Y esta señorita se quejaba con un dolor que había que verlo para intentar comprenderlo. Estaba acercándose peligrosamente a los cuarenta. Y ahí hay que hablar de peligro. ¿No? Soltera. Muy valiosa. Lo que ella le dejó conocer en nuestras conversaciones. Una gran persona. Pero entonces resulta que las relaciones que ella había vivido, todas habían quedado en nada. Pero había un punto en común. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Que comenzaba el noviazgo y cuando se daban las circunstancias que podemos fácilmente imaginar, aparecía la intimidad. Y ella no se le daba cuenta que era algo símplico que se repetía. ¿Por qué? Porque entonces una vez que aparece la intimidad, pues entonces el hombre ya se siente tan cómodo que como para qué me comprometo. Si usted va al banco y pide un préstamo, digamos, de 10 millones de pesos, no seamos así tantos, de ayunos. Y 10 millones de pesos, si el banco le dice, no, no voy a cobrar intereses, usted va a decirle al banco, oiga, no señor, no, no, yo sé que usted ahorita me platica de no le paga los intereses, no ha faltado. Bueno, pues claro, estos hombres que se habían acercado a ella, ya teniendo la oportunidad de disfrutar todas las mierdas de una relación más alta de pareja, como para qué pensaban más. Pero ella no se había dado cuenta de eso. Entonces, hay que tratar de mirar qué es lo que ha pasado antes, cómo reaccioné yo y qué consecuencias trajo eso. Entonces, repito, de pronto usted no hará un análisis completo, como tal vez lo puede hacer un colega mío, pero con mucha seguridad usted va a empezar a encontrar unas pistas. Porque lo que interesa aquí es que usted se dé cuenta que no se acabó el mundo. Que siempre hay una oportunidad. Aquí está mi hermano que sabe un poquito más de teoría que uno, pero solo un poquito. Yo no sé si lo que voy a decir está bien, pero yo entiendo que la redención, la liturgia de Cristo sobre la muerte, quiere decir que el mal no tiene la última palabra. Y si no la tiene, quiere decir que el que la tiene es el bien, es Dios. Pero siempre hay una oportunidad. Pero si estamos cometiendo el mismo error, ¿qué es lo que podemos esperar? Las mismas consecuencias. A veces, por ejemplo, dentro de esos procesos que estáis describiendo, hay dificultades fisiológicas del funcionamiento del cerebro, por ejemplo. O dificultades en el cuerpo de otra manera. Algunas circunstancias de la salud femenina, que por supuesto no voy a hablar de eso, no tengo conocimiento. Algunas dificultades que tienen que ver con procesos metabólicos en general. O con procesos de lo que se llaman los neurotransmisores. Resultaría un poquito largo y complejo explicarlo acá. Siguiente recomendación. Acepte los errores que haya podido cometer. Eso es sinónimo de utilizar. ¿Cuál es la trampa si uno no acepta los errores? Pues no los va a corregir. Yo no veo que me he equivocado como ¿por qué voy a cambiar? Es así de sencillo y suena hasta insolente. Pero es la realidad. Si usted tiene ese ánimo limpio de ver qué es lo que puede estar fallando, pues es probable que encuentre respuestas. No hacerlo, no acercar errores, es sinónimo de soberbia. Escúcheme que mencione tanto a mi hermano, pero bueno, lo oigo con alguna frecuencia. Nexo dice que la soberbia es una forma de locura. Una primera mirada puede sonar una exageración. Pero díganme que soberbia es creerme más que los demás. Bueno, y eso no es locura. ¿Qué tengo yo de especial? ¿Qué tengo yo de superioso de cualquiera de ustedes acá? Nada. Cada uno tiene unos talentos, unas debilidades, y la idea es que como pueblo de Dios, como hermanos en Cristo y como familia de sangre en ocasiones, pues nos apoyemos. Pero la soberbia es un dique, es un muro que no permite que podamos hacer eso. ¿Qué sucede con la soberbia que me empecima? Una historia que conocimos en algún momento de un señor que tenía un tipo de negocios que eran muy de ciudad. Y en un momento le ofrecieron una finca. Ya eso está hablando de otro estilo de mí. Y muchos le dijeron a ese caballero, fulanito, mira, tú eres un hombre que eres más de corbada, de zapatos embolados. Y sin embargo no le presto atención. Y eso trajo muchas dificultades, porque no estaba preparado para trabajar en una finca. Una nota en 10 de página para quienes nos escuchan o nos están viendo. Siguiente punto, yo llevo el cuarto. Nunca descalifiques al que se equivocó, especialmente si es tu hijo, si es tu esposa, porque está viviendo un drama. Y una descalificación, cuéntame, bueno, ahorita no lo alcanzamos a ver. Pero pregúntese cada uno, ¿qué aporta eso? ¿Qué aporta que yo le diga al fulanito, oiga, pero usted sí es la patada, ¿no? Dijo que iba a dejar de acumular, eso parece un ser sincero. Dime, eso aporta nada. Eso le ayuda al otro. La vida ya es suficientemente dura. En los últimos dos años, muchos perdimos seres muy cercanos, otros perdieron negocios, oportunidades de trabajo. Y parece que un ala de la humanidad no quiere dejarnos descansar. Entonces, ahorita mire los tambores de guerra que están sonando. Y a eso sube la realidad personal de cada uno. ¿En qué ayuda el comentario? ¿Es que si es la patada? No, mire. O sea, no, no, no. Cuarta recomendación, nunca descalifiques. Quinta recomendación, si estás tropezando con la misma piedra, tal vez estás cometiendo el mismo error. Si siempre sucede lo mismo, tal vez es porque estás cometiendo el mismo error. Claro, aquí pasa una situación y es que a veces uno se da cuenta. El último que quiere equivocarse es el que está padeciendo las consecuencias de su fracaso. Eso es absolutamente real. Y que no tenemos que explicarlo. entonces, ¿qué invita uno? Ya lo vamos a decir más adelante al respecto de cuando no nos damos cuenta de los errores. si tropiezas con la misma piedra, si siempre es el mismo problema, ahora tratemos de poner un ejemplo, si se ve a empezar, tú tienes un buen producto, pero no lo puedes vender, y tratas y, no funciona, no funciona, que llegas a punto de equilibrio. Pues, a veces es que estás cometiendo alguna cosa ahí. Yo me hago una pregunta en voz alta y se las transmito a ustedes. ¿Dónde está escrito que una persona tiene que saberlo de todo en la vida? ¿Dónde está escrito eso? Para eso estamos los papás, yo tengo la gracia de Dios, el regalo de Dios de que no soy. Están los sacerdotes, que son nuestros padres espirituales. Están las buenas amistades, las religiosas, de aquí enfrente mío, tengo el gusto y el honor de compartir auditorio con una de ellas. Entonces, ahí llegamos al siguiente consejo. Busca un consejero. Si la vida te está tratando regular, si las cosas no te están saliendo bien, hay como la verdad cuando la gente le empieza a decir que consulta con consejería de manera general, no, es que eso fue que me hicieron un trabajo. Yo, en casi 20 años de terapia, sí, les comparto mi experiencia que de ninguna manera por decirlo mal, una generalidad. Pero les comparto eso, mi experiencia. En 20 años, yo he tenido dudas con dos pacientes, de que haya habido una influencia manipulada y de que. En los demás casos, yo lo que encuentro son errores como los que he tratado de compartirles en este. La mayoría de las veces, eso es lo que yo he visto. Pero rápidamente le dicen a uno, no, es que me hicieron un trabajo, es que la tía de la prima, del perro, del gato, de la vecina, de mi novia, es bruja. Y entonces, yo sí creo, porque cuando yo fui un día a visitarle a ella, la señora se me miró así con paja, yo creo que es que ella me hizo un trabajo. Y empieza la gente a gastarse sus esfuerzos, iba a decir sus energías, pero eso no se me ocurre. Empieza a gastarse sus esfuerzos y a gastar su atención en el trabajo que le hicieron. Bueno, mencioné a nosotros hace que no te tratamos de hacer para más, sino que no se me ocurre. Que de padres se parece que si no me voy a otros curas, ¿no? El padre cortea. Hay un video muy cortico del padre corte, de dos minutos, donde él menciona que él ha visto en proceso, recordemos que es un exorcista probado, no me acuerdo si por una diócesis o por el Vaticano directamente, pero entiendo que él ejerce su trabajo de una manera ortodoxa. ¿Me corrigen eso? Dios es eso. Un adiós. Gracias. Y resulta que él mencionaba este consejito que yo como personal no he puesto en práctica. Y las personas que me escuchan, no que me oyen, que me escuchan, se nota la diferencia, ¿no? También he visto una instrucción. Dice él que en medio de esas sesiones tan complejas y que deben ser dirigidas exclusivamente por sacerdotes que han recibido esa autoridad, es bueno mencionarlo de pasadita, este sacerdote contaba. Yo siento la presencia en la línea y con el sudo nombre de Jesús, el santo nombre de Jesús, el demonio ya empieza a retrocese. Si usted considera que le hicieron un trabajo y cosas de ese estilo, yo le hago recomendaciones. Una casera, el nombre, el santo nombre de Jesús. Oren pronunciando el nombre de Jesús, pronuncie el nombre de Jesús orando. Jesús, decía el Padre de Protea, Jesús, solamente eso, Jesús, Jesús. En vez de estar pensando cómo se conecta, el perro, el gato y la vecina con el problema suyo, más bien mire por ese lado. Si de todos modos usted tiene una condición particular que no lo deja en paz, pues de nuevo están nuestros padres espirituales, los sacerdotes. Entonces nos pueden dar algún auxilio ahí, seguramente. Yo mencionaba que hay que aprender cuál es la manera de aprender. ¿Qué de nuevo sale en esto? Me explico. Si usted sale por una puerta, usted no sale en el vacío. Usted sale a otra casa. Si usted sale de su cuarto, abandona su cuarto, pero llega, no sé, a la sala, al puente de las habitaciones para llegar a la sala en su apartamento, ¿verdad? Entonces, cuando algo malo pasa en la vida de uno, la actitud que uno tiene que tener es, ¿y esto para qué me sirve? Yo le he puesto que hay tres enseñanzas que con mucha frecuencia usted va a tocar. Una, que se ha alejado de Dios. Esa es la enseñanza, porque muy probablemente se le ha olvidado se le ha olvidado la visita a los sacramentos, confesión de Eucaristía cuando usted lo sienta necesario en su corazón. Recordemos que la Eucaristía lo unical es de presente. Eso también es bueno tenerlo presente. Primera recomendación que yo creo que hay es, que es importante, ha habido una distancia de Dios. Segunda cosa, si usted quiere aprender de lo que está viviendo y de lo que ha vivido, o lo que le toque vivir. Tal vez usted no ha pedido consejo. La esposa, los padres, una buena novia, un buen novio, queremos que también haya, porque es que sin buenos novios difíciles que aparezcan las novedades. Son excelentes consejeros. Mire, ambos padres nuestros ya tuvieron su Pásco. pero yo recuerdo y espero estar recordando bien que mi papá antes de casarse ya le ha dado su sueldo a mi mamá para que lo administraba. Yo no sé si después va a haber un linchamiento virtual, ¿no? Por lo que estoy diciendo. Cuando mi papá me contó eso, porque mi papá tuvo cuatro hijos para cada uno lo educó como hijo a pesar de que era oficinista, a pesar de que no tenía cargo, trabajaba en Bogotá, que era una ciudad caótica desde 1537, un año después de su fundación. Bueno, un año después, no sé si para 1536. Mi papá con cada uno se sentaba y en algún momento él me contó eso y me dijo, es que yo vi que Maruja, mi mamá se llamaba María, pero María se corrompó, le decían Maruja, le decían, yo vi que Maruja era la mejor administradora que yo. Miren bien qué hace un buen consejo, yo veo aquí algunas parejas y seguro gente que nos está viendo en internet pues habrá algunas parejas reunidas o qué señor. Es que el novia es solamente exhibirse o abrazarse o bueno, todo eso, toda esa tonelada de sensorialidad. Es conocerse pero también empezar a servir a lo otro, hacerlo mejor. La definición que manda nuestra amiga matrimonio con parte de mi esposa que nos acompaña es llevar a tu cónyuge al cielo. Entonces piensa, piensa el compromiso que tienes pero también piensa el bien que le puedes dar a lo otro si le das un buen consejo. Entonces, si tú aprendes, si tú tienes una actitud de aprendizaje bueno, de pronto me elegí de Dios. Segundo, tal vez me quedé solo y no le consulté a nadie porque es un tipo de tal error porque nadie quede. Tercero, tal vez tengo que verificar si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Ahí me hablo en dos partes. Una, si usted está, por ejemplo, en el asunto relaciones afectivas de pareja. Muchas veces a mí me ha sucedido cuando hablo con parejas de los trabajos que yo más disfruto es cuando hablo con parejas que no se han casado pero que me dicen oiga, es que queremos como caminar un poquito mejor la cosa y con la voluntad de Dios uno trata de dar buenos consejos. Pero ¿qué es lo que uno encuentra? Que muchas veces no saben lo que es ser un buen novio y identificar a un hombre. No saben lo que es una buena novio. No saben lo que es identificar cualidades en una mujer. Entonces, yo me pongo a pensar en la solución de si lo cuide el gato por un segundo. Si estamos ante una situación en donde hay un noviazgo pero bueno, vamos a vivir en castidad. Castidad. Empieza la olla presiona ahí a calentar, ¿no? Pero tampoco se está encontrando esas oportunidades tan bellas. Algo como el hombre que soy, como Dios me creó. Qué cosa tan hermosa que es encontrar una mujer cuando uno está en una situación de buscar una pareja y encontrar esa alguien, esa mujer, esa compañía, esa casa. Ese hogar que es la esposa para el hombre. Pero hay que saber identificar. Si aquí alguien le pone acá una frase en árabe o chino, pues yo no sé qué está diciendo ahí. Si usted no sabe cuáles son las cualidades de una mujer, usted puede tener ahí una combinación entre una verdadera santa y una gran ejecutiva con amplia inteligencia emocional y racional y no se van a dar cuenta. Entonces hay que formarse. Decía que eran dos lados, ¿no? Entonces el otro lado aparece. Pues si usted está en una aventura de índole laboral, pues verifique que tiene las habilidades para él. Ese es otro punto que también es muy importante, que hoy lo toco de manera tangencial porque sabemos que hay ofertas en el mercado para uno capacitarse más y mejor como empresario o emprendedor. Esa palabra es interesante, ¿no? Ya usted no pone un negocio, usted está haciendo un emprendimiento. Perfecto, lo importante es que salga adelante. Aquí viene una palabra que es dura de decir este pedacito me cuesta trabajo. Hay que evaluar si uno tiene los talentos. Me acuerdo una señora que me comentaba que había tenido, había recibido por parte de una autoridad eclesiástica el consejo formal de no constituir matrimonio. No estoy en antecedentes de mi caras por día. Qué difícil y qué duro que es eso. Bueno, hay que mirar qué es lo que está pasando ahí. Hay que hacer algún trabajo de prototerapeuta a nivel psicológico, psiquiátrico, un acompañamiento espiritual. Cosas hay para hacer. Pero si uno se empecina nada más en que San Antonio que tiene que traer el nombre y se venía para coger la pobre imagen del santo y la pobre al revés porque es que eso me dice la canción de San Antonio de cabeza. A ver, ¿en qué estamos? Entonces, uno tiene que evaluar, estoy preparado para esto. Ahora que estamos en temporal de elecciones en Colombia, ¿cómo es importante preguntarnos sobre nuestros candidatos? Ahora, imagínese que a mí me saliera la idea de los que yo puedo ser el que va a ser el próximo presidente. Yo no me veo haciendo eso ni tampoco me veo siendo el presidente de una empresa musicicosa. Uno tiene que mirar qué cosas, hasta dónde le alcanza. Bueno, ya vamos cerrando, ya viene Nelson a complementar y a darnos otras luces al respecto. Un elemento que pasé por alto y me disculpo con la consejera. Este es un consejo que yo le voy al Papa Francisco hablando de religiosos y es el siguiente. Tengan en sus consejos directivos personas que les hablan distinto a lo que usted piensa. Y eso hace mucho bien. una cualidad de una buena esposa es que sabe decir no cuando conviene. Uy, eso como es importante para el varón que de pronto llevado por la soberbia o la ingenuidad se cree que sea en el rey de la serie. Entonces, qué importante que quien te aconseje no simplemente te diga que eres el macho del macho. Qué difícil que es ser papá cuando por un lado tenemos que habilitar la seguridad en sí mismos de nuestros hijos. Pero por otro lado también tenemos que llegar a decirles oye, ten cuidado con esto. No eres tan bueno en esto. Cuidado. Eso no es fácil y por eso el Espíritu Santo debe ser el mejor amigo de la esposa, del papá, de todos aquí presentes y de quienes nos oyen. Dos consejos finales que da pie y repito a la enseñanza de Nelson. Mira, ¿sabes cuál es un pésimo negocio en la niña? Ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, también me encuentro yo personas en consulta el esposo que Dios me dio. Y resulta que el esposo que Dios le dio y le pongo la fe de comillas, pues es un señor que tiene un matrimonio católico vigente. Pero es el esposo que Dios me dio. Cuéntame, si el adulterio es adulterio y es lo que es y eso no va a cambiar. El día del juicio final por la tarde dos matos van a ser cuatro. Entonces, ¿qué es lo que estás esperando? ¿Que Dios mate a la señora para que tú te puedas casar con el primo o con el abuelo? Muchas veces pasa eso y estamos haciendo un negocio y que Dios nos bendiga, que vamos a ver si logramos sacar de China esos teléfonos falsos y con la ayuda de Dios logramos meter por la agua en el ejército por la agua en el señor de España. Si estás haciendo algo en contra de la voluntad de Dios, prepárate porque te va a doler. Segundo, último consejo de hoy de este servidor de ustedes, pedirle a Dios más fe porque con más fe confiaremos más en él y si confiamos más en él, él nos mostrará cuál es el camino. Un micro consejo testimonial de este servidor cuando yo decidí trabajar de la manera que algunos me conocen haciendo consulta particular y a veces dando conferencias y cosas similares yo dije voy a pedirle a Dios que me manden pacientes porque yo no sé cómo hacer para convencer a alguien de que venga a hablar conmigo. Uno sabe que hay muchas dificultades en el mundo, eso también lo saben ustedes y lo saben los médicos y los arquitectos. ¿Para cómo hacer para que lleguen a saberlo? Y allá me voy a ir llegando con la verdad de Dios. Pero ¿dónde está el pequeño destino? Porque cuando a mí se me ocurre algo, muchas veces no pasa nada. Muchas veces yo digo voy a dibujar un círculo cuadrado que pongo como historia en Instagram, eso lo conecto con un video sobre la geometría en YouTube y ahí te van a llegar los pacientes que tienen ansiedad con la matemática. Cero huevitos. confiar en Dios hermanos es en contraprestación de lo que dije hace un momento porque Dios sabe en qué puede uno ayudar qué es lo que uno necesita. Entonces cierro diciendo nunca podemos decir en esta tierra del tiempo la misericordia que el mal lo que podemos es levantarnos con la ayuda de Dios y hacer los análisis necesarios corregir lo que haya que corregir de manera formal e informal y confiar más en él. Veamos entonces los que nos enseñan eso. Muchas gracias. Amigos mi hermano y yo hemos tenido la experiencia de estos conversatorios en otras ocasiones y con frecuencia los enfoques resultan bastante parecidos porque el servicio del sacerdote y el servicio del psicólogo pues tienen una intersección finalmente se trata de ayudar a servir a las personas en esta ocasión sin embargo creo que van a ser un poco diferentes nuestras aproximaciones pero finalmente llegan a lo mismo yo voy a adoptar desde el principio una perspectiva desde desde la fe y desde la palabra de Dios de hecho lo que les tengo es una serie de citas y quienes están tomando apuntes tanto aquí presentes como los que siguen la transmisión por internet les recomiendo que tomen nota de esas citas son siete puntos los que voy a desarrollar el primero de ellos es que de hecho se da una distancia con frecuencia se da una distancia entre los planes de Dios y los planes del hombre y la primera cita es Isaías capítulo cincuenta y cinco versículos del ocho al nueve Isaías cincuenta y cinco del ocho al nueve el leo en una de las traducciones dice de la siguiente forma porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dice el señor como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos ese es el texto completo de Isaías cincuenta y cinco versículos del ocho al nueve probablemente uno puede sentir que es una cita un poquito descorazonadora porque nos está subrayando la distancia entre el modo de ver las cosas Dios y el modo de uno entonces en un primer momento una cita como esta puede producir desaliento estoy seguro que cada uno de ustedes tiene pensamientos tiene planes otra traducción dice mis planes son más altos que vuestros planes estoy seguro que todos ustedes tienen planes es propio del ser humano el ser humano no vive en el presente siempre se proyecta siempre mira algo más allá entonces cuando uno lee este texto entonces uno dice no pero ahora sigue porque entonces yo quiero una cosa y parece que Dios quiere otra cosa entonces quiere entender ese señor pero yo te invito a que no te desanimes te invito en particular no te desconectes es el momento de desconectarse porque cuando se habla aquí de que Dios tiene unos planes mejores unos planes más altos también significa unos planes mejores entonces tal vez lo que yo estoy pensando por ejemplo como el gran negocio no le convence a Dios pero es que quizás Dios tiene otro negocio que es mejor y entonces voy a tratar en cada uno de estos siete puntos de citar la experiencia de un santo y aquí el santo que voy a citar es Ignacio de los Torts Ignacio de los Torts el fundador de la compañía de Jesús de los Tres jesuitas era un hombre honrado valiente sumamente fuerte y él quería hacer una carrera noble a través de el ejército a través de la milicia y no quería ser ni un atracador ni un secuestrador dominado no quería ser quería ser una buena carrera hasta ahí le llamaba a él Dios tenía otra idea es decir tú piensas en un ejército en esta tierra por eso se llama compañía de Jesús compañía en el sentido que en la milicia le da esa palabra entonces tú estás pensando en el ejército de esta tierra te tengo una sorpresa Ignacio yo estoy pensando en el ejército celestial quiero aunque tú eres de la tierra quiero unirte al ejército del cielo esa no se la había no se la había pensado Ignacio entonces Dios tiene planes que son superiores o como hemos dicho en otras predicaciones Dios tiene ideas mejores que mis ideas lo cual ya también nos invita a darle un chance como se dice popularmente en este país dele un chancecito a Dios Dios puede tener una idea mejor bueno segundo segundo punto donde vemos que hay una distancia el origen primero de esa distancia es la rebeldía contra Dios ahí está el origen texto bíblico salvo número dos versículos de uno al tres salvo dos versos uno al tres leo en una traducción porque se se abotinan las naciones y los pueblos hacen vanos pequeños los reyes de la tierra se sublevan y los príncipes conspiran contra el señor y contra su ungido rompamos sus ataduras librémos de su yugo salvo dos versículos del uno al tres cuando aquí se habla del amotinamiento de las naciones yo pienso en lo que está pasando hoy en el mundo concretamente pienso en uno de los personajes más importantes de la escena internacional actual Emmanuel Macron Emmanuel Macron presidente de Francia él quiere a toda costa que se imponga el aborto como un derecho humano para toda la unión europea él quiere eso oiga esta frase los reyes de la tierra se sublevan los príncipes conspiran contra el señor y contra su entonces ¿por qué se presenta? ¿cuál es el origen último o el origen más profundo de esa distancia entre Dios y el hombre está en la rebeldía está en la rebeldía ¿cuál es el santo que vamos a citar aquí? San Pablo en primera Timoteo capítulo primero San Pablo dice yo no afirma bueno dice de lo que no hizo y de lo que sí hizo y de lo que sí hizo dice yo fui un blasfemo y furioso perseguidor ¿ve? estaba rebelde rebelde contra Dios cuando Dios le regaló la conversión a San Pablo hechos de los apóstoles capítulo 9 Pablo quedó ciego y quedó en una condición prácticamente como medio muerto tres días ni comía ni bebía y además ciego Dios le hizo experimentar una tumba ese es un tema místico muy bonito como Pablo tuvo una muerte mística tres días estuvo en esa condición cuando terminó esa muerte entonces Dios juntó dos personajes a Pablo le dijo que fuera donde Ananías que era un cristiano muy respetado en la ciudad de Damasco y Ananías le dijo te voy a mandar a Pablo a mí eso me parece muy interesante que como Dios juntó a estos dos Ananías se le quejó a Dios y le dijo yo he oído que ese señor es terrible es una cosa muy seria y entonces Dios le responde a Ananías y le dice es un instrumento escogido es un instrumento escogido yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mí ese es el cambio tan total que le dio que le dio Dios a Pablo bueno entonces el origen de la distancia está en la revelación contra Dios y por eso una actitud que uno tiene que tomar es yo no me quiero revelar contra Dios y la única manera este es un secreto que nos da el libro el deuteronomio la única manera de tener uno la certeza de que uno se está revelando contra Dios es poner a Dios en trinidad es la única manera es decir Dios va primero primero pero que que pues primero que todo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu fuerza con toda tu alma con todo tu ser entonces la única manera de saber que yo no me estoy revelando contra Dios es que yo en un acto de sinceridad me pongo antes y le digo tú primero yo por supuesto tengo apegos naturales todos tenemos apegos naturales por supuesto que si tú amas a una persona estás de alguna manera apegado a esta persona eso es una apego natural es perjudicial pero uno si tiene que decir por encima de todos los apegos por encima de todos mis planes por encima de todo yo no quiero cometer el error de revelarme cuidado me voy a revelar la única manera de no revelarme es decirle a Dios tú primero si yo no pongo a Dios de primero lo que ocupa en primer lugar me hará revelar a Dios y ese puede ser un hijo esa puede ser una hija puede ser la mamá puede ser tu mejor amigo puede ser tu amiga de la alma puede ser tu novia puede ser cualquier persona si esa persona está ocupando el lugar de Dios esa persona o esa cosa o ese placer o ese poder te vas a revelar contra Dios tercer punto aquí empiezan las buenas noticias la distancia no es definitiva porque la acción del Espíritu Santo nos permite sintonizar sintonizar progresivamente con Dios el Espíritu Santo te va a permitir sintonizar esa es la mejor noticia porque uno ha cometido muchos errores en el caso mío a mí se me fue entrando ¿cierto? aquí hay testigos de esta situación que uno de ellos les acaba de hablar aquí hay testigos a mí se me fue entrando pues toda una vanidad y toda una soberbia y otra cosa y yo que había tenido un llamado original al sacerdocio pues yo me fui torciendo me fui torciendo llegué hasta el borde nunca fui ateo siempre confieso la misericordia de Dios pero yo me fui torciendo y yo estuve al borde del abismo de ser ateo me salvó la virgen me salvó la virgen porque Dios realmente mandó a la virgen para que me ayudara con una compasión absoluta y total sin ningún mérito de mi parte entonces lo de la rebeldía yo creo que aquí todos lo conocemos pero Dios en su bondad Dios en su piedad le puede ir dando una sintonía hay santos que han tenido una sintonía espectacular pero antes de leer el santo le quiero dar la cita biblia tercera cita biblia Ezequiel profeta Ezequiel capítulo treinta y seis versículos veintiséis a veintisiete dice así les daré un nuevo corazón ay este es un consuelo muy grande para porque con todo lo que ha sucedido les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen oiga y por qué es hablar de corazón de piedra yo eso me lo pregunté mucho entonces yo al principio creía que corazón de piedra era como un corazón insensible pero no siente nada bueno después me encontré con una explicación mejor eso es verdad porque cuando uno se va introduciendo en el pecado también se va volviendo insensible a las cosas de Dios insensible al propio eso es cierto pero es que el sentido original está en que la piedra no recibe la palabra la piedra rechaza la palabra ahí es donde está el problema el corazón de piedra es el corazón que no recibe la palabra entonces te voy a dar te voy a quitar el corazón de piedra les pondré un corazón de carne infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan las leyes esa es una noticia preciosa Dios puede mejorar mi sensibilidad todos aquí hemos sufrido de mala sintonía levanto la mano porque yo creo que yo soy el primero todos aquí hemos sufrido de mala sintonía pero la buena sintonía se puede recuperar uno puede recuperar la sensibilidad otro pasaje que ustedes lo buscarán después es donde San Pablo dice ¿quién conoció jamás la mente del Señor? y luego dice pero nosotros tenemos el pensamiento de Cristo en mi humilde opinión es la frase más audaz de toda la vida tenemos el pensamiento de Cristo eso lo podría decir por el altísimo grado de unión que tenemos a Cristo Cristo o sea que yo no puedo no debo encertarme en la tristeza de todo yo como siempre es como mal yo como siempre me equivoco no Dios me puede dar sintonía Dios me quiere dar sintonía eso hay que tenerlo claro santo para mencionar aquí nuestro querido santo hijo de Dios así como San Pablo tiene su frase audaz y dice nosotros tenemos el pensamiento de Cristo oiga la frase de santo domingo que solo se la dijo una persona y esa persona en el proceso de canonización esa persona era un obispo amigo de él y le dijo a este obispo así en confidencia casi en confesión le dijo yo no me acuerdo haberle pedido algo a Dios y que me lo haya calcule el grado de sintonía que tenía don hijo de mis manos con Dios nuestro Señor a eso se puede llegar a eso se puede llegar pero el camino es ese el camino del Espíritu cuarto Cristo nos invita a la confianza en Dios Padre la confianza en Dios Padre texto bíblico Mateo capítulo siete versículos del nueve al once y dice de la siguiente manera ¿quién de ustedes? miren cómo nos invita Jesucristo miren cómo nos invita Jesucristo a que aprendamos a confiar ¿quién de ustedes? si su hijo le pide pan le da una piedra o si le pide un pescado le da una serpiente si ustedes aun siendo malos Jesús los conocía ¿no? si ustedes aun siendo malos ¿saben dar cosas buenas a sus hijos? ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden? eso dice Mateo la versión de Lucas de este mismo texto dice ¿cuánto más Dios Padre les dará el Espíritu Santo el mismo Espíritu con el que estábamos hablando? y la carta de Santiago tiene otro texto para decir si alguno está falto de sabiduría por ejemplo porque ha tropezado varias veces con la piedra dice aquí dice Santiago si estás falto de sabiduría pídele la sabiduría a Dios que la da siempre él no niega ese regalo si tú le pides a Dios yo lo que necesito es platica mire millón millón y medio de dólares yo me cuadro cuadro cuentas o sea me quedan unas poquitas las cambio millón y medio yo me cuadro tal vez Dios te lo conoce de tal vez no tú le dices a Dios necesito este tipo de pareja que mejor que un novio escandinavo ¿qué sabes tú si podrás con el noruego en el doble sentido del tipo nuevo y del idioma entonces eso tal vez Dios te lo da pero si tú le pides sabiduría Dios te la va dando uno tiene que pedir mucha sabiduría quinto Cristo también nos invita a la previsión o previsión es decir Cristo no nos invita a la irresponsabilidad hay movimientos de la iglesia que son preciosos pero que exageran tanto el aspecto espontáneo el aspecto de la espontaneidad que se les olvida que la Biblia también habla de use su cabeza y utiliza la previsión así por ejemplo mi primera y fundamental experiencia de Dios vivo y transformando estuvo en la renovación carismática pero un ladito flaco de la renovación carismática es que a veces insiste tanto en las sorpresas de Dios en las improvisaciones de la gracia que se olvida de que Dios también quiere que tú uses tu cabeza y tus previsiones texto Lucas capítulo 14 versículos del 28 al 32 simplemente leo quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabar esto reafirma algo que nos dijo Salvador en su charla Dios te dio una cabeza la cabeza hay que utilizarla para edificar el edificio para hacer el negocio para saber con quien me caso para saber con quien no me caso para saber si me hago o no me hago hoy muchos jóvenes yo les veo la cabeza llena de unas cosas tan absolutamente irreales y que va a ser tu vida ¿no? o sea volvió el equipismo así lo describe ¿qué va a ser tu vida? no ya tengo lo fundamental que quiero un horario y un pasaporte y uno lo mira y le dice dime que te estás burlando si la gente cree que es eso ¿no? es decir voy a tomarme fotos como monto un canal recojo mis donaciones en Paypal ¿no? y listos y a partir de ahí ya hice mi vida miren lo que dice Dios aquí yo me he encontrado con gente que va llegando a sus 40 años de edad y uno les pregunta bueno ¿tú dónde estás cotizando? y como en el chavo nos dicen ¿cotiqué? o sea ¿cuál es tu seguridad social? seguridad social dice usted padre ¡papá! su seguridad social es su papá su seguridad social es su mamá su seguridad social son unos ahorros ¿usted qué? ¿usted qué? ¿usted para armando? usted tiene una cabeza usted tiene una posibilidad su seguridad social es únicamente ni su mamá ni su papá ni los ahorros que tuvo hablaba con otra amiga por eso le digo que hay gente que yo no sé qué está pasando realmente no sé hay una falta de ajuste pero ya no sé qué pasa pero y usted y estos meses le pregunto a una amiga le pregunto bueno ¿y estos meses de qué has estado viendo? unos ahorros no está bien o sea claro pero ¿y cómo está? no es que primero necesito distensionar distensiones ¿qué vamos a hacer? ¿qué rey? pregunta Cristo al marchar la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10 mil al que viene contra el con 20 mil o sea Dios nos invita a que hagamos cuentas a que usemos la cabeza usted no va a seguir toda la vida como está la belleza se le acaba la fuerza se le acaba la juventud se le acaba les comento algo aquí autobiográfico no es nada particularmente claro yo he tenido una serie de circunstancias de las cuales parece que Dios mediante ya estoy saliendo algunos las conocen circunstancias pulmonares no tienen que ver con COVID tranquilo no tienen que acopar temblarse tapabocas ahorita sacan otra eso se han manifestado en distintas cosas todos con gestión flema ¿sabe cuánto tiempo llevo yo en esto? me están viendo en los cólogos poco a poco hoy saliendo ya bastante mejor llevo 6 meses en eso 6 meses llevo hoy hacía esas cuentas entonces yo yo hacía este yo hacía este análisis quitémosle a mi vida sin decir la edad por supuesto imposible es la edad solo digo que nací en el 65 quíteme quíteme sólo 20 años yo que me iba a imaginar hace 20 años que mi cuerpo tan saludable toda la vida iba a pasar por 6 meses de una dolencia que me ha costado tanto no me han capacitado ustedes han visto que ahí siguen las predicaciones y la gente cada rato le escribe a uno padre cuides cuides hay gente que ya está viendo mis videos con tapabocas entonces mire utilice su cabeza sexto un tema difícil el desconcierto frente a un deseo razonable cumplido qué título tan largo pero no hay cómo aportarlo el desconcierto frente a un deseo razonable no cumplido yo quiero hacer algo quiero trabajar en esto quiero hacer este negocio quiero sacar adelante esto y no se da y es razonable no quiero robarle a nada no estoy diciendo nada mal bueno y cuál será ah pero no hemos dicho el santo el quinto el quinto que es el de la previsión yo hoy puedo mencionar varios pero me voy a quedar con la tradición occidental de San Benito San Benito escribió una obra que usted se la puede leer en una tarde que se conoce como la regla de San Benito la regla de San Benito es un edificio impresionante imagínese que me he encontrado en este en estos últimos años autores protestantes que están utilizando la regla de San Benito para averiguar cómo toca reconstruir la sociedad porque ustedes saben que la sociedad en la que estamos está cayendo a pedazos por eso toda esta cosa del gas y todo eso protestantes están utilizando la regla de San Benito es decir el diseño de vida de San Benito está en presión está tan bien hecho que lo están utilizando incluso no católicos dolor me da que mucho católico no conoce a San Benito o sea ya se conocen la medalla de San Benito de nuestro lado pero por favor San Benito es mucho más que la medalla sigamos este desconcierto frente a los deseos razonables resulta que aquí hay tantos textos bíblicos que solo les digo que en hechos de los apóstoles ustedes tienen varios de esos pasajes son pasajes donde se describe queríamos hacer esto y no se pudo eso me impresiona porque resulta que el que escribe eso es San Lucas y estaba acompañado por santos todos eran santos ahí San Pablo San Bernabé San Marcos el evangelista todos eran santos y este poco de santos tomaban decisiones decían ¿cómo sigue la evangelización? pues mire próximo paso vamos para tal pueblo y todo se frenaba se frenaba y como decimos en este país no se les daban las cosas eso se parece a lo que algunos de ustedes seguramente han experimentado es decir que uno quiere cosas que no son dañeras no son crímenes eso se le dan a nadie no se dan gente obrando bien con buena intención con buenas razones y sin embargo las cosas no se dieron ¿cómo así? pero lo hermoso es ¿cuáles son las actitudes de ellos? ¿y cuáles son las actitudes de ellos? son estas serenidad si tú tienes tu conciencia limpia mantén la serenidad confianza obediencia obediencia ¿qué es? si yo estoy empujando una puerta y no se abre entonces cambio de pie no se abre entonces ¿qué hago? aplico la canción de los tres elefantes llamo la manada entonces viene el cojo de elefantes y todo van a entrar a ver todo junto ya no se abre la puerta ¿no será que no es por ahí? ¿cierto? si ya la manada yo tiendo a pensar que los elefantes tienen fuerza tal vez tú sigues mirando ahí y Dios quiere que voltees a entrar a otra parte entonces lo que a mí más me asombra de este poco de santos porque esos santos viajaban juntos Lucas Pablo Silvano Marcos Bernabé y toda esa gente viajó junta oye y todo ese concilio de santos eran una manada empujando y no se daban las cosas y usted lee en hechos de los apóstoles y mire como lo describe San Lucas queríamos ir a tal parte pero el Espíritu Santo no nos lo permitió entonces fuimos a otra parte serenidad ellos me empiezan a decir pero por qué señor si yo lo único que quiero es esto pero sea razonable que pasa que pasa señor la Biblia no dice que levantes los puños al cielo en un momento desde San Pablo levanta las manos llenas de buenas obras al cielo tres consejos prácticos para terminar esta parte por favor conservarse en gracia de Dios conservarse en gracia de Dios la persona que está en pecado es esclava del pecado la frase más que es un pecado chiquito que no yo lo único que hago yo no le hago para nada yo me meto así hombre esa no es la verdad usted sabe que eso no es correcto lo que sea huir de la realidad el que mejor me explico fue San Francisco y Sález usted sabía que toda huida es la realidad rebeldía contra Dios eso lo enseña San Francisco y Sález que va a ser el patrono para esta última parte el patrono del 6 es San Lucas claro derechos de los apóstoles y el patrono del 7 es San Francisco de Sález que es conocido como el santo de la dulzura pero no era ningún tonto ni le faltaba temperamento era un hombre robusto en su temperamento era un hombre fuerte por dentro pero un hombre que aprendió un hombre que aprendió que revelarse contra la realidad de revelarse de Dios San Francisco de Sález llegó a tal punto que él decía uno no debe quejarse del clima porque en la rebeldía contra el clima ya hay una semilla de rebeldía contra Dios entonces si por ejemplo usted siente frío es posible que alguna persona sienta frío entonces no se queje no se queje interiormente es más hablas de la chiquilla este es dinero conserves en gracia de Dios todo lo que se haga por fuera de la gracia de Dios pasa mal que no es mal dijo Jesús sin ni nada podéis hacer conserves en gracia de Dios segundo aumente la cuota de oración aumentar la cuota de oración es aumentar la cuota de aciertos escribe esa frase que le conviene aumentar la cuota de oración es aumentar la cuota de aciertos y tercero parecido a lo que nos decía Saulo recuerde la comunidad la parte de la comunidad el tener cerca otras personas otras voces gente que quiera a Cristo y que te quiera en Cristo eso es importante eso es importante gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gracias si quieres siéntate y ya vamos a seguir con la parte de las preguntas si señor aviso previamente que como me han encargado la Santa Mesa a las 7 yo tendré que retirarme si llegamos a esa hora tendré que retirarme pero pero si tiene que prolongarse la sesión todos listo yo tampoco los conté después de la siguiente bueno vamos a iniciar entonces con una pregunta virtual que tenemos acá en el chat y luego ya tengo uno de ustedes que ir a hacer alguna pregunta lo van avisando ¿listo? bueno entonces la primera pregunta que mandan al chat es ¿qué pasa cuando quiero seguir adelante pero mis papás o mi pareja no me lo permiten si quieres ¿sabes? bueno recordando la metodología Nelson hablo yo primero después tú ¿no? ese es uno de los desafíos que uno encuentra le viene a la cabeza un poco al corazón lo que dice el hombre el huevo oye el hombre bien una expresión que escuchamos entonces a veces pasa que una persona tiene una experiencia de confesión de un llamado de Dios fuerte y firme como lo describían hecho con el uno de los santos San Pablo por ejemplo San Ignacio de López todos pero resulta que el papá si es un menor de edad o alguien que vive todavía bajo la autoridad del papá no le llama mucho la atención yo hago ahí tres recomendaciones sencillas pero muy útiles que yo he visto que son fárricas la primera uno tiene que asegurarse que lo que está buscando es verdadero porque lo que es verdadero permanece decíamos hace un rato el día del juicio final por la tarde dos más dos van a ser cómodo esto queda complicado cambiarlo entonces si usted está experimentando choques primero asegúrese de que la batalla que quiere dar pues sea válida y sea necesaria porque está luchando por la verdad lo segundo de nuevo las palabras asesóres escuchen un sacerdote de la comunidad de Nelson decía que la iglesia lleva dos mil años haciendo cosas formando sacerdotes formando laicos y sabe mucho entonces es bueno asesorarse particularmente de un buen una buena consejería espiritual también de lo que se vea conveniente en el conocimiento humano y lo tercero no tener una actitud de golpe con golpe yo pago ¿por qué? porque normalmente eso no sale bien Nelson ya nos hablaba ahorita de los inconvenientes y de la desobediencia hacia los hombres que se vuelve que es un ejemplo de la desobediencia de Dios hablando particularmente de la autoridad entonces más bien lo que hay que tratar es de hablar de poner ejemplos de explicar la posesión de demostrar por ejemplo yo les recomiendo a las esposas cuando empiezan a descubrir que hay algunas prácticas íntimas genitales que no son convenientes y el esposo pues feliz ¿no? y cuando ella empieza a decirle que no si se pone en un plan de pelea eso no va a salir si ella empieza a explicar cosas como es que así me siento usada es que así yo no me siento amada es que así yo no puedo expresar lo que siento por ti eso va ayudando un poco a veces habrá que llegar a una confrontación directa pero con confiando en Dios esas probabilidades serán bastante bajas entonces estoy sustancialmente de acuerdo si hay que tener cuidado con el hecho como yo hay que advertir que casos extremos un poco lo que decimos también en la charla en casos extremos si toca con el agravio es primero hay casos absolutamente extremos sobre todo cuando entran vicios eso hay que tener mucho cuidado porque hay un momento en el que ya no es mi esposo el que me está hablando sino es un vicio el que está hablando a través de su boca o a través de la boca del hijo de la hija pero por favor recordemos que estamos subrayando es un caso extremo extremo en general hemos de buscar lo que ya nos planteó sábado y que no voy a repetir por crear bueno gracias si alguien acaba presencial me tiene alguna pregunta digamos que no es como le he dicho a todos los minutos pero digamos como de la de convicción como aporte pensaría yo que estas las dificultades hay que tener en cuenta al tiempo como decirlo las dimensiones humanas o del hombre se necesita la parte espiritual la parte emocional y la parte física porque lo digo porque a ellos no tienen una dificultad psicóloga pero de ahí o tienen un problema de retomocidad física voy al médico pero resulta que yo pensaría que para que haya una situación completa levantar la situación digamos que estar en esas tres direcciones entendiendo primero como dice Nelson la parte espiritual de pronto ahí en esa situación se encuentra la mejoría es como que no dejemos en concreto la en las tres después la verdad de la relación a la parte como es nuestro serio importante muchas gracias si hubiera algo que añadir a esa muy buena recomendación cada vez lo veo con más claridad hay que implementar cambios ¿no? o sea esa ayuda que voy a decir colegial ¿no? de buscar el sacerdote el sacramento a veces la compresión siempre la eucaristía el médico tal vez la terapia la consultoría la consejería también hay que hacer cosas hay que hay que experimentar cambios por ejemplo tal vez porque es que lo escucho con tanta frecuencia que uno siente que había también con tal frecuencia si hay parejas que quieren dar una mirada más humana verdaderamente humana pero también divina su sexualidad la teología de lo que ocurre y entonces hay que leer hay que documentarse hay que debatir amorosamente entre esposos y demás bueno no sé si tú quieras decir algo más sí sí yo quisiera recordar que la posición tenemos la oficial de la iglesia es la que tú nos has descrito y eso se nota mucho en los temas espirituales Saúl lo daba el ejemplo de las personas que automáticamente se van a la brujería automáticamente y a veces se impacientan porque hay personas que hablan con unos sacerdotes y entonces dicen padre yo necesito que usted me haga una liberación claro que no pregunte primero con mí sino con otro padre este con él pero pero eso lo dejamos ahí entonces cuando el otro padre no puede entonces bueno entonces no viendo más entonces usted o sea algún tipo como de discriminación no tiene por ahí como un pase alguna cosa y entonces uno le dice bueno pero es que la iglesia tiene un procedimiento eso es un elemento otro va a la línea de lo demónico la iglesia tiene un procedimiento vamos a ver cómo está usted es muy llamativo que a Cristo le presentan el caso de una enegonía aunque sí estaban era un niño que tenía creencia pero cuando tenía posesión y Jesús empieza por hacer el diacóstico es curioso que cuando le presentan al niño entonces Jesús dice lo primero que le pregunta al papá es esto desde cuándo le sucede Jesús tenía el poder por supuesto para sanar para liberarlo ya pero Jesús sigue muy fácil esto desde cuándo le sucede y el hombre le da una descripción de la situación le dice no pida al suelo echa espuma por la boca se queda como muerto pero le da otro dato que es importantísimo muchas veces trata de arrocarlo hacia el fuego hacia el agua usted se da cuenta que la expresión exterior es como la de la epilepsia pero usted se da cuenta que cuando el papá del muchacho le dice a Cristo trata de arrocarlo al suelo trata de arrocarlo al agua eso ya no es epilepsia o mejor dicho ya no es simple epilepsia entonces fíjese como Jesús hace todo un diacóstico Jesús no es una maquinita de milagros o incluso alguna persona lo diga en casa como de margen llego ahí y me aprendo el problema y sigue mi vida entonces si es muy importante esta mirada integral es muy importante es una mirada que se da gracias gracias a ustedes con base en esto que estabas diciendo tú se habló de que estamos viendo que es importante hacer cambios hacen una pregunta de qué pasa cuando yo sé que hay que hacer cambios pero me da miedo dar ese primer paso ya puedo tener de pronto el plan ya puedo saber tengo que hacer esto y esto otro pero me da miedo salirme de esa zona de confort por decirlo de alguna manera bueno seguimos con la metodología de que yo hablo primero a mí me parece que una buena estrategia es Nelson nos invitaba a la planeación ¿cómo lo decía? ¿cómo lo decía? sí, es previsión 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 ¿sí? debo decir que me pareció como tan tan distinta a los planteamientos de pronto con una mirada particular a este servidor entonces ¿qué es lo que hace uno? ¿o qué es lo que uno recomienda? planea yo también veo un poco lo que escucho lo que Nelson nos contaba de personas que no piensan como en el futuro yo me pregunto ¿cómo hace uno para no pensar en el futuro si tiene una trajera? ¿cómo hace uno ahí? ¿sí? y eso nos lleva entonces a la previsión que decía Nelson a la planeación y creo que ese es el primer paso el segundo paso pedirle ayuda a Dios en términos de que te dé fuerzas yo no tengo tanta memoria con la Sagrada Escritura lo lamento pero hay una hay un versículo que creo que muchos hemos escuchado con facilidad todo lo poder de Cristo que me fortalece entonces la ayuda de Dios viene muy bien la intercesión de la Virgen que es una la mayor intercesora creo yo yo puedo decirlo también en el plano personal cuando tengas miedo pídele a la Virgen que es madre muchas acabas están escuchando y viendo que son mamás ¿qué siente una mamá cuando el hijo le dice ayuda? su mamá se vuelca hacia su crío entonces esa también es otra recomendación y en un punto final volviendo a la dimensión que me corresponde con el comportamiento la planeación implica ejecución si se quiere hacer bien entonces hay un momento en que hay que dar el paso con la intercesión de la Virgen con la ayuda de Jesucristo con una buena planeación yo creo que cabe esperar diciéndole uno a Dios si es tu voluntad ayúdame y serenidad que decían eso quiero agregar que muchas personas tienen la voluntad seriamente herida y probablemente por ese lado va a la pregunta esta la persona que tiene la voluntad seriamente herida sobre todo la persona que presenta algún tipo de vicio y los vicios no solamente nos hacen daño sino que dañan la voluntad por ejemplo la persona que está acostumbrada a tomar alcohol el alcohol no solamente le daña a la familia o le daña al cuerpo o le daña las finanzas sino que le daña la voluntad es como una especie de animal que se adueña de la persona que necesita mantenerla anestesiada se sabe de muchos insectos que cuando nos pican tienen en su saliva saliva de insecto guácara en su saliva de insecto tienen un anestésico entonces resulta que la especie de aquejón del insecto se parece vista al microscopio sobre todo al microscopio electrónico se parece una especie de serrucho entonces con el serrucho va cortando va cortando lo que para él es como una leña que es la piel de uno entonces va cortando cortando pero va echando la anestesia y por eso lo pueden picar ahora por eso en tantos lugares uno de pronto es que siente que le empieza a rascar y cuando le empezó a rascar hace rato le picar ya tuvo hijos va en la segunda o tercera generación usted apenas se está enterando le picar los vicios son así los vicios nos anestesian nos atontan nos disminuyen entonces hay que tener en cuenta por consiguiente que se hace en el caso de los vicios dos estrategias muy conectadas son las que utilizan los sistemas terapéuticos de alcohólicos anónimos y ahora hay otra serie de anónimos entonces hay también narcóticos ¿cómo se llaman? narcodependientes anónimos pues aparecida y eso ayuda mucho es decir el encontrarse en un círculo terapéutico muchas veces ayuda a las personas hay gente que se extraña que uno como sacerdote por ejemplo en el sacramento de la confesión entonces padre me quiero acusar porque yo le he hecho mucho daño a mi familia y la persona rompe en llanto estoy destruyendo a mis papás soy una desgracia entonces es una función de autocastilio aunque yo no soy psicólogo pues algo aprende uno en 30 años de atender gente estoy por cumplir 30 años de sacerdocio por cierto vayan pensando que van a hacer y entonces en esos 30 años yo me he encontrado con el círculo del vicioso el círculo del vicioso es un círculo del borracho el borracho se emborracha el viernes y el sábado está arrepentido el sábado jura sobre una biblia jamás jamás un trajo traigan una biblia más grande y ya saben lo que va a pasar unos días de sobriedad y una invitación en lo que sea y básicamente se recae entonces uno como sacerdote uno aprende a creerle a unas lágrimas y a otras no hay lágrimas a las que uno no les cree por supuesto uno respeta todos juntos pero uno allá dentro del confesionario uno siente no le cae ni cinco se sabe porque por ejemplo en el diálogo en el diálogo uno se da cuenta que la persona lleva recay en eso se está en ese círculo entonces cuando usted ve que la persona está recayando en eso entonces uno por ejemplo le hace preguntas estratégicas usted ¿cuánto compra clínex? esa pregunta es clave cada semana ¿cuánto clínex? ¿qué deduce usted? cada semana un paquetito ¿eh? ya está comprar el trago con el polígono y el marido ya uno sabe cómo es la cosa entonces algunos uno les pone de penitencia y se extraña la gente se extraña uno les pone de penitencia necesito que averigues dónde hay para casa con ella con ella con ella padre padre pero es que los otros padres me han dicho que rezo yo hago la parte de rezo que usted vaya me he dicho que usted vaya donde tiene que ir y lo otro que ayuda mucho son algo parecido de las redes de Apoli así como los amigos lo tuve en un día uno y hay amigos que hay amigos que también hay gente con inversión suicida que se ha salvado por eso por tener un teléfono a donde llamar hay gente que tiene obsesiones y vicios pero tiene personas claves personas claves y esas personas claves son las que ayudan por ejemplo la muchacha llama a su amiga una gran amiga estoy mal estoy mal amiga ¿qué te pasa? tengo tentación de volver con el bucón entonces la amiga en ese momento la rescata la rescata te mando hay unas cartelas de pantalla en la última conversación gracias amiga gracias ese tipo de cosas ese tipo de cosas ayúden ayúden sobre todo cuando la voluntad está tene hay que tener en cuenta eso ahí me toca añadir algo en la pregunta que nos hacían aquí de cómo se ven esas lágrimas de cocodrito una manera de la economía también y por eso o por la existencia de este amigo de ustedes ¿qué cambios están hablando? que muchas veces uno encuentra me pasó hace algún tiempo con una pareja y entonces el señor había tenido una experiencia muy bella cercana a Dios en un retiro que muchos hemos hecho y él sentía que eso ya fue suficiente ya yo soy un hombre nuevo todo para adelante pero espérate un momentito ¿cuáles son los cambios que ha sobrado? ¿y en dónde está el acompañamiento terapéutico? ¿y en dónde está esto? ¿dónde está aquello? y cuando uno empieza a ver que nada se está dando prepárese para el siguiente hombre básicamente y ahí seguimos agregando cosas mire y cuando uno dice que uno no les cree yo sé que algunos se pueden estrellar porque se espera que el sacerdote sea misericordioso pero yo le quiero decir algo a veces la mejor obra de caridad es no creer a una persona esa es la mejor obra de caridad porque no se nos olvide que especialmente la persona que tiene un poco de adicción y yo he aprendido no soy experto de adicción y todo tipo adicción las adicciones más raras que ustedes imaginan eso existe hay gente me acuerdo de una muchacha hace años que me decía padre tengo un problema yo soy hombre dependiente no sé si eso está clasificado en la psicología pero ella decía que era hombre dependiente y más o menos su hombre dependencia consistía en que terminaba una pareja y no se hallaba no se hallaba subía abataba no comía se terminaba el sueño no encontraba que había ya tengo un viaje eso sí ella se describía como hombre dependiente cuando una persona tiene dependencia es muy importante mantener una distancia escéptica el escepticismo salva el escepticismo salva al vicioso y los papás las mamás los novios las novias los hijos las hijas se extrañan de que uno les hable así cuando uno le dice mire su papá dice que ya se reformó no le crea no le crea no significa menda sino significa mantener la distancia escéptica porque la persona no ha cambiado no ha cambiado de hecho las tendencias viciosas más profundas hasta donde yo entiendo se mueve con la persona de hecho hay gente que está en esa situación a mí me parece espantoso eso porque digamos uno no conoce sus grados de dependencia todos hemos cometido pecados pero yo sé que eso es así a mí me aterra saber me aterra ver el caso de personas que tienen edades que uno no se imagina estoy hablando de gente de muy avanzada edad y con perversiones sexuales por ejemplo hacia niños y uno dice pero como es posible una persona esta edad como que es que ya ya ni con hormonas caray pero la persona sigue sigue por su sexual entonces hay que mantener un sano escepticismo y ese sano escepticismo si rodea a la persona al final la persona no agradece que bueno porque si me hubieras creído yo te hubiera manipulado esta es una frase de un ex-trogadicto si me hubieras creído yo te hubiera manejado gracias porque no me creí eso eso es importante entonces hay un sano escepticismo que tiene que ver con esas con esos cambios que hay que introducir en la vida y ahí se termina en la parte gracias en 7 minutos Mariano entonces escoge la pregunta y te ocupa sola eso yo iba a decir pues me gustaría poder hacer una pregunta que hicieron acá virtual digamos mi pregunta recoge tres que pusieron acá pero primero por la dinámica sería una presencial ojalá que nos haremos hacer las dos que sería si quieres por favor retírate y levanta la mano primero que pena igual tenía dos preguntas y me había cambiado como cuatro veces cada una porque me acuerdo respondiendo en el camino entonces de hecho la primera era que hacer en caso de propios por experiencias pasadas o sea a propósito del título pero pues entre los dos iba respondiendo y preguntan si también no ocurre lo mismo por eso aprovecha o sea tengo un plan un proyecto ya hice mi parecido me he visto como 5331.5 charlas de pregunto ya ha podido seguir 100 más bajos porque no quería cambiar pero para que no crean que no han escuchado pero entonces me pregunto si aparte de los los rechazos pudieran estar generando este bloqueo y también ya lo respondieron pedí la ayuda de los que usan estaba aquí con la casa como siempre no quieren pedir para que no me revendieran las redes cuadras y la entonces otra cosa otra cosa era bueno no sé si les ha pasado pero mi familia me encontré con una persona siempre pero vine a ser como cierta conciencia de hay alguien muy cercano a mi círculo familiar que me resultó casi o consciente no sé cómo la palabra me dice claro que no nos terminan por cierto claro es que yo mira modernidad aparte yo sé casi de todo y lo poco que no sé modernidad aparte me aproximo mucho entonces yo no me leípo por respecto a su propio concepto que recibió una enfermedad y ha estado hasta pidiendo perdón o sea las cosas que yo no vi entiendos pero pero llegué a sentir más entonces bueno ahora que no crees de todo más tan mal entonces ya no me siento tan mal tan mal tan tan mal que no 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 identifico el momento de intervenir porque a veces es bueno callar pero también es cierto que puedo ser la única persona, tal vez, tal vez no que soy de Dios, entre comillas, sin querer menos que nadie, pero tal vez soy la única persona que puede hacerte caer el cuerpo de tu cuerpo, pero es que como le hablo a una persona que ahora sería un disapiente, en qué momento si te parece si te parece si te parece hay un tema que yo veo con frecuencia que lo trabajamos en la psicología esas circunstancias de rechazo, de humillación de violencia de lo que también se llaman también tóxicos eso es bueno trabajar de manera más pidiendo esa manera de Dios y el primer paso recomendado siempre es aceptar el dolor yo he escuchado a personas a mujeres que lo primero que recuerdan es una escalificación hacia su forma de ser hacia su físico porque muy bonita porque muy taquita porque muy altita porque muy bajita entonces la serie de la infancia existe y condiciona por una razón porque emocionalmente un niño de 7 años por ejemplo siente el dolor lo siente claro pero racionalmente no puede procesar las cosas respecto a cómo hago qué me pasó por qué me pasó esto y le es muy difícil entonces es un dolor que queda ahí para decirlo de una manera descriptiva la técnica entonces yo recomendaría un proceso ya personal terapéutico te escuchamos gracias Carolina me llamó la atención sobre todo la actitud de sellamiento de impermeabilizarse Saúl nos recordaba el año que hace la suburbia la suburbia es tremenda tiene uno de los aspectos es ese yo sé mucho yo sé mucho y en tantos años en que he podido servir a muchas personas las a unas mejor que a otras claro no las sabe todas pero sí me aconseguí antes me lo quedaría más cara de comprar entonces miren todos estos años tú hablabas y yo me acordaba de la persona más impermeable una persona que me hizo sentir como absolutamente inútil es decir que yo no podía hacer nada porque más o menos la actitud de esta persona consistía en tres frases yo me conozco muy bien yo sé qué es lo que me está sucediendo y ya tengo un plan para aplicar cuando una persona te dice esas tres frases está sellada completamente lo único que se le puede pedir a Dios en favor de esa persona es Señor lo que tengas que hacer para que esta persona se encuentre contigo pero esa frase hay que decirla sin raven y sin ironía pero de verdad que hay que decirla porque hay gente que realmente se siente y para mí a mí me impactó muchísimo eso estuvimos hablando precisamente en este momento y en este momento hace tiempo y a mí me impactó muchísimo yo no había conocido a nadie tan impermeable como eso las tres frases así se me quedaron grabadas yo me conozco muy bien yo sé lo que le está pasando y ya tengo que me estaba diciendo usted sobra entonces hay lo único que se puede hacer eso vamos entonces a hablar para que Dios encuentre una grieta observemos que en el salmo 51 el gran salmo de la conversión el rey David dice un corazón contrito y humillado tú no lo desprezcas y resulta que contrito viene de la misma familia de triturado es decir un corazón agrietado un corazón los corazones impermeables no tienen por dónde les llegue el auxilio entonces pues eso es lo que hemos de pedir alcanzamos la última pregunta Mariano no sé dime tú son las 6 y 46 a ver si no alcanzo entonces me levanto y salgo yo creo que en ese sentido es mejor que empieces tú contestando más que todo porque la pregunta son varias preguntas que uní en una y van orientadas a saber ¿cómo? son orientadas a saber más o menos si yo ya sé que tengo que cambiar pero entonces cómo sé si mi plan en que las cosas que yo estoy pensando hacer van de la mano con el que realmente es el plan de Dios también porque muchas veces yo intento cambiar tengo un plan pero tengo como ataques constantes y no puedo empezar a cambiar entonces cómo sé que realmente lo estoy haciendo bien y va de la mano con lo que quiere Dios para mí bueno al final de la charla que yo comentaba sobre la importancia de tres cosas la importancia de buscar la amistad con Dios eso es clave decíamos estar en gracias de Dios es limpiar la conciencia es limpiar la intención que equivale a un montón de preguntas que hay que saber hacerse preguntas como por ejemplo ¿yo por qué quiero esto? ¿qué es lo que yo quiero sacar con esto? ¿a qué estoy tratando de demostrarle a quién con esto? me impactó el caso de una señora que había estudiado una cierta carrera y cuando ya se iba a graduar entonces pues claro no la felicita y me dice no, no, no no me felicito realmente no creo que esa sea mi carrera le digo ¿por qué no estudiaste? es que mi papá decía que yo nunca acababa nada yo no le tenía que sí podía acabar entonces uno tiene que purificar la intención preguntarse ¿yo esto por qué lo quiero hacer? ¿qué estoy tratando de demostrar? ¿de quién me estoy respetando? ¿o esto es un alargo para mi ego? ¿o esto es vanidad? ¿o esto es codicia? con preguntas semejantes a estas estando en las que Dios no limpia la intención por consiguiente también hay que hacer oración esa oración humilde que uno hace oración donde uno dice al señor muéstrame el camino muéstrame si esto es así quiero ser dócil a ti quiero ponerte a ti en primer lugar y en tercer lugar dijimos también el tema de comunidad la comunidad funciona por los buenos consejos que uno pueda oír pero hay otra dimensión de comunidad que yo no he mencionado y es que una buena comunidad te ayuda a conocer otros talentos miren yo he conocido muchas parejas muy bellas de matrimonio y de noviazgo y también he conocido amigos espectaculares amigos entre sí y tengo muy buenos amigos pero miren lo que pasa el mejor amigo o amiga que no consigas el mejor novio que tú tengas siempre terminará desde un determinado ámbito nadie tiene la capacidad de oírte 360 grados nadie tiene esa capacidad y te digo esto con conocimiento de causa teniendo unos papás que tuvieron 49 años y medio de matrimonio de matrimonio época en la que murió mi mamá 49 años y medio los años que mi papá vivió después me hicieron ver que había aspectos de mi papá que mi mamá no llegó a conocer en 49 años y medio nadie le alcanza los 360 grados a nadie eso que quiere decir que si tú estás en una buena comunidad en una buena comunidad de fe un buen grupo de oración en fin cabe aquí una propaganda familia espiritual por supuesto te salen otras cualidades y la gente ve otras cosas pues ¿por qué es eso tan importante? porque tu autoestima no va a depender solo de una persona es terrible que toda tu autoestima esté en las manos en el corazón o en las palabras de lo que diga tu novia entonces el día que tu novia te diga ¿sabes qué? yo estuve pensando pensó ¡ay Dios mío! ahora me pongo pensado y ahora ¿qué va a decir? y ya estuviste pensando mira con respecto a lo nuestro lo nuestro no puede depender tu vida entera de eso perdóname yo sé que tú quieres mucho a tu esposo o a tu hija o a tu novio pero tu vida entera no puede estar colgada de las palabras de un hijo de una novia de una novia de una amiga no puede ser una buena comunidad ayuda en eso si una persona sigue estos pasos buena conciencia limpia ante Dios oración comunidad y por consiguiente y por consiguiente esa acción progresiva del Espíritu Santo cada vez vas aumentando más y más la probabilidad de acertar 100% de acierto es imposible para lo humano pero cada vez uno tiene mayor mayor acierto y eso por supuesto hace muchísimo bien los dejo con el psicólogo Samuel gracias gracias algo que ayuda a que yo no dar una respuesta a lo que mencionaba esa vida me llamó es mencionaba a la edad que se ha retirado porque va a ser el ataque de la distancia muy complejo ayuda mucho también el pedazo de ir despacio yo les recomiendo a las personas cuando están en crisis y ya uno empieza a ver que verdaderamente ambos están empeñados en mejorar las cosas no se pongan la expectativa en la que vamos a arreglar todo en un fin de semana en un paseo a un baldeario o en una bonita cena en un restaurante elegante no vaya paso a paso y ese paso a paso que quiere decir que si usted va hablando tranquilamente que si usted va poniendo las cosas sobre la mesa usted va descubriendo una frase que utilizo no la dije es vuelvan a ser nomos o sea vuelvan a a visitarse a estoy hablando de una crisis grande de paella van a visitarse pero no vuelvan a decir vamos a abrir un montón ya de una vez eso normalmente esas carreras dicen las abuelas de la mano quedas en la cansancia y en cuanto por ejemplo a proyectos laborales a mi manera del espacio usted quiere sacar un producto al mercado un círculo cuadrado es hacer un ejemplo una vez alguien quiera hacer un movimiento por el estado hombre no se ponga a pretender venderle eso en cada esquina de su ciudad comience de una manera progresiva es una excelente herramienta de ello que es la herramienta para esas situaciones entonces en resumen un primer paso es vaya despacio un segundo paso es pega una bitácora esto no es solamente con buenas intenciones sino identifique de una manera de pensar dónde están los problemas cómo los estamos convirtiendo nos está funcionando lo que hicimos ese es otro ejemplo y el tercero somos una manga de esas personas que no somos muchas mangas como somos una manga de imperfectos tolerémonos seamos pacientes seamos compasivos quién puede estar manado diciendo que jamás se equivocaba eso es hasta para decirlo presentemente es el libro entonces dónde está la perfección de la humanidad en tolerar nuestra imperfección en aguantarnos así como Nelson nos habló ahorita de que en comunidad se pueden descubrir nuevos talentos pues también está escúsenme que yo ponga esta expresión que me parece como muy amable muy positiva también están las debilidades repartidas entonces muchas veces sucede que una persona se equivoca en una cosa tú te equivocas en otra tu esposa te tiene paciencia en unas cosas a ti te toca tener la paciencia a ella en otras tu socio es pero muy acelerado el tipo piensa así y se le salen las palabras a la humanidad prefiera hacer un monitoreo y hacer un kit al socio cuando está muy empalado ese tipo de situaciones se dio mucho si te parece María ¿no? ¿tú te harías preguntas? Pues es que la verdad que eran 5 minutos para las 7 y ya son preguntas más como personales y creo que como estamos grabando lo mejor sería leerlas y más bien las guardé para que si ustedes quieren contestar en otra ocasión por chat lo puedan hacer digamos por correo entonces por ahora siendo las 6 y 56 agradecerle a las casi 60 personas que se conectaron por Zoom y a las 25 personas que estuvimos acá presencialmente pero que haya sido muy provechoso este conversatorio y creo que tiene las ventajas de la parte espiritual con Rainer y la parte conductual y psicológica con Sablo que creo que pueden ser muy buenas para todos entonces de nuevo agradecerles a todos por participar y pues a ti también por ayudar y nada creo que eso sería todo daríamos entonces fin a este conversatorio muchísimas gracias a todos damos gracias a Dios y que tengamos un bendecido el fin de semana gracias